Hola chavos, ¿cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos nada más a un pequeño video para avisarles que usted directamente está transmitiendo en Twitch Ya saben que no puedo dejar ahorita en línea por el estilo para que no haya problemas con YouTube porque se enoja, papá YouTube se enoja ahorita Entonces bueno, búsquenme como, bueno, voy a buscar en el flujo, he buscado por ahí twitch.tv barra o diagonal como quieran ver ustedes Joshua 06660, ok, es el mismo nombre que mi canal aquí de YouTube, no cambia De hecho, pues, tiene nombres totalmente iguales, otras dos ponidos iguales para que me puedan encontrar rápidamente en las plataformas, ok Pues, pero por allá, este, hoy realmente no voy a transmitir aquí en YouTube, ya lo sé que les había prometido ahora, pero pues no, no tengo ganas de suerte porque por acá Otra vez no funciona el, este, segundo monitor y me es imposible transmitir, pues, este, extremidad, perdón por los pajaritos Este, extremidad ya sea, este, que activa instrucción, que ocupa el monitor completo o pantalla completa, rolox también lo ocupa pantalla completa Y otros juegos también los ocupa pantalla completa, entonces, pues, no puedo hacerlo de esa manera Entonces, bueno, vamos a transmitir un ratito en Twitch, de hecho voy a transmitir un buen rato en Twitch para quien quiera acompañarme Son bienvenidos y los espero por ahí, por el canal Ya saben que si no tienen también, se lo pueden crear directamente su canal con Facebook, lo pueden vincular, así no hay piedra de que Obrir la contraseña o cosas por el estilo, simplemente se dan, eh, crear cuenta, le dan, este, te da que dar la cuenta con, este, con Google y también con Facebook Entonces, más fácil, con Facebook la creas y no pierdes tu cuenta automáticamente, ok Los espero por allá, cuídense mucho y los veo en el próximo directo Los veo en unos 5 minutos para ir en el directo de Twitch Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!